Cuando los animales no toman agua por un tiempo considerable, se genera un desbalance hídrico que podría afectar su supervivencia. Queremos conocer de qué manera el guanaco puede sobrevivir en ambientes con poca o nula disponibilidad de agua. Creemos que una de sus estrategias es aprovechar el agua de la vegetación que consume. Con experimentos a campo podemos conocer cuánta agua toman los animales y colectar sus heces para evaluar qué comen y cómo varían parámetros fisiológicos relacionados a la deshidratación. Esta información servirá para estimar a partir de una sola muestra de heces de qué se alimentan y el estado de hidratación de guanacos silvestres en diferentes momentos del año. Usando esta metodología no invasiva podremos generar información clave para promover acciones de monitoreo, manejo y conservación de la especie vinculadas a la disponibilidad de agua.